11 avistamientos de sirenas que sorprendieron al planeta. Les queremos mostrar los 11 avistamientos de sirenas que sorprendieron al planeta. A lo largo de la historia, han existido muchos relatos y leyendas acerca de estas criaturas míticas que habitan en los océanos y lagos de todo el mundo. Sin embargo, en los últimos tiempos, ha habido varios avistamientos documentados que han dejado perplejos a expertos y aficionados por igual. En este video, vamos a explorar 11 de los encuentros más impactantes con sirenas que han sido registrados en diferentes partes del mundo. Así que prepárense para sumergirse en estas fascinantes historias y descubrir por qué estas misteriosas criaturas siguen cautivando nuestra imaginación. Comencemos. 1. Serina captada en filmación submarina. Recientemente se ha difundido un video captado por un submarino durante una expedición en el lecho marino de Groenlandia, que ha causado gran controversia y asombro entre los científicos. En las imágenes se puede ver cómo una mano blanca impacta contra el cristal del submarino, dejando atónitos a los tripulantes. Lo más aterrador del video es que, al dar la vuelta, se logra apreciar una criatura que se aleja y se pierde en la oscuridad del fondo marino. Al terminar la expedición, el autor del video decidió analizar detalladamente el material captado, congelando algunas imágenes y logrando capturar una mano con cuatro dedos y un pulgar con membranas entre cada uno. Además, se puede apreciar el espantoso rostro inhumano de la criatura. A partir de este suceso, las investigaciones en el fondo marino de Groenlandia se han multiplicado, y muchos científicos han dedicado su tiempo a estudiar y analizar el material captado por el submarino. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos, aún no se ha logrado captar algo igual. 2. Sirena en Israel Recientemente, en la ciudad de Israel, se produjo un avistamiento de sirena que dejó a todos los turistas impresionados. Durante un paseo, una mítica sirena apareció por un corto periodo de tiempo, lo que fue suficiente para causar un gran revuelo entre la gente. El acontecimiento fue tan sorprendente que incluso las autoridades locales del gobierno ofrecieron una recompensa de un millón de dólares a cualquiera que pudiera atrapar a la sirena y entregarla a la policía. Al principio, esto provocó una gran emoción entre las personas de todo el mundo que buscaban a la supuesta criatura mítica. Sin embargo, nadie logró capturarla y poco a poco la búsqueda comenzó a pasar al olvido. A pesar de esto, todavía hay personas que continúan buscando a la sirena. Pero, ¿qué tan real es la existencia de estas criaturas mitológicas? 3. Sirena en Perú En el mundo existen muchas leyendas y mitos sobre criaturas míticas, y en ocasiones, algunos testigos afirman haberlas visto con sus propios ojos. Tal es el caso de un ciudadano argentino que asegura haberse encontrado con una sirena en la laguna archigrande del Nevado de Huaytapayana, en Perú. Según su relato, la criatura tenía cabello dorado y manos deformes de color morado, y se desplazaba rápidamente entre las aguas de la laguna. Además, agregó que la criatura tenía algo parecido a una aleta, lo cual le causó gran impresión. El turista se encontraba dando un paseo turístico en Mancayo con algunos familiares y decidió visitar el Nevado de Huaytapayana para tomarse un selfie frente a la laguna, cuando se percató de la presencia de la supuesta sirena. Es comprensible que muchas personas se muestren escépticas ante este tipo de relatos, ya que no existen pruebas concretas de la existencia de criaturas míticas como las sirenas. Sin embargo, es importante destacar que este tipo de historias son parte de la cultura popular y tienen un gran valor histórico y antropológico. Además, es necesario respetar la experiencia y los sentimientos de quienes afirman haber vivido este tipo de situaciones. En este caso, el turista argentino asegura haberse llevado el susto de su vida, y es comprensible que así sea ante la sorpresa de encontrarse con algo que no se esperaba. 4. Sirena Caima. En enero de 2008, el pequeño pueblo sudafricano de Subra se convirtió en el centro de atención mundial debido a los encuentros con sirenas que se han dado en esa zona. Desde hace años, los habitantes del pueblo han tenido diferentes encuentros con estas míticas criaturas, pero fue en ese año cuando la fama del pueblo sirena se expandió por todo el mundo. La historia más famosa de ese momento la protagonizó Daniel, un residente del pueblo que junto a sus amigos decidió hacer un camping cerca del río. Mientras estaban allí, empezaron a escuchar un extraño sonido que parecía venir del agua. Daniel decidió acercarse para ver qué era y se encontró con la figura de una mujer blanca de largo cabello negro. En ese momento, Daniel pensó que se estaba ahogando y se acercó para salvarla. Pero al verla de cerca, notó que sus ojos eran de un inquietante color rojo, lo que lo hizo sentir escalofríos. Esta historia llamó la atención de diferentes diarios de todo el mundo, convirtiendo al pueblo sirena en un lugar turístico y de interés para aquellos interesados en lo sobrenatural. Desde entonces, muchos turistas han visitado su raje en busca de avistamientos de sirenas, lo que ha generado un impacto económico importante para el pueblo. 5. Sirena de Meine. La aparición de una sirena en Maya Island causó gran revuelo en la población. A pesar de que solo algunas personas lograron verla, la noticia se expandió rápidamente. Testigos aseguraron haber visto una gran criatura con cuerpo humanoide y cola de pescado, lo que llevó a muchos a creer que se trataba de una sirena. Pero el asunto no quedó ahí. El 15 de junio de 2016, el periódico local, El Colonista, ofreció una recompensa de 25 mil dólares por la captura de la sirena, lo que motivó a muchas personas a salir en su búsqueda. Además, un tal Witte propuso un contrato con la criatura, ofreciéndole un sueldo, alojamiento y comida a cambio de llegar a un acuerdo. Sin embargo, no está claro si se trata de un plan de marketing o simplemente una locura. La idea de la existencia de sirenas ha cautivado a la humanidad durante siglos y es común encontrar historias y mitos acerca de estas criaturas. A pesar de que la mayoría de los avistamientos han sido descartados como falsos o explicados por la ciencia, las leyendas continúan existiendo y generando interés en todo el mundo. 6. Sirena momificada Investigadores de la Universidad de Ciencias y Artes de Kurachaki, en Japón, han hecho un descubrimiento sorprendente, una supuesta sirena momificada que fue hallada en el Océano Pacífico. Según medios especializados, la criatura fue capturada entre los años 1736 y 1741 y mide unos 30 centímetros de longitud. Tiene dientes puntiagudos y facciones similares a las de los humanos. Incluso algunos científicos han opinado que se trata de un ejemplar joven de esta especie. Las primeras investigaciones también aseguran que podría haberse momificado en algún momento del siglo XVII. Pero como es tan antigua, tuvo que ser resguardada en una caja fuerte a prueba de fuego, volcó y agua. Por el momento, no se sabe mucho más de esta curiosa criatura, pero sin lugar a duda es un descubrimiento totalmente increíble. Esperamos que futuras investigaciones puedan arrojar más luz sobre este fascinante hallazgo. 7. Sirenas en Washington En el año 2004, en una playa del estado de Washington, dos niños fueron los primeros en llegar a un varamiento masivo de ballenas y decidieron grabarlo con su teléfono móvil. Pero lo que afirmaron haber visto fue más sorprendente aún, un cuerpo humano aparte del gran número de ballenas varadas en la playa. Al reportar este acontecimiento, la marina llegó al lugar y, al retirar el cuerpo que los niños habían encontrado, se dieron cuenta de que la parte inferior de los restos tenía forma de aleta de pez. Este gran varamiento de ballenas ya había sido difundido por los locales, pero sorprendentemente, no apareció en los medios de comunicación y las autoridades no dieron explicaciones al respecto. Se presume que todo tiene que ver con el cuerpo de la presunta sirena. La noticia de la aparición de esta criatura híbrida entre humano y pez ha causado revuelo en la comunidad científica y ha sido objeto de numerosos debates y especulaciones. ¿Se trata de una sirena real o es simplemente un fenómeno natural que ha sido malinterpretado? 8. Sirena en Minnesota La existencia de sirenas ha sido una incógnita que ha generado controversia en todo el mundo y recientemente ha surgido una evidencia que aumenta aún más la intriga. Un clip de video captó a unos individuos arrastrando a un ser humanoide acuático desde un lago en Estados Unidos, específicamente en Minnesota, un estado en el centro del país con una ubicación costera. La persona que captó el video se hace llamar Maki y relata que justo después de filmar el incidente, un gran vehículo militar llegó al parque y comenzó a cerrarlo y a cordonarlo para que nadie pudiera entrar. Luego, un gran grupo de militares y agentes comenzaron a sacar a todas las personas del lugar, pero Maki se escondió y siguió filmando. En el video, se pueden observar a dos hombres con trajes amarillos arrastrando a lo que parece ser una sirena fuera del lago. Al principio, solo se ve una cola verde parecida a la de un pez, pero luego se hace visible el resto del cuerpo después de ser arrastrada fuera del agua. La existencia de esta evidencia intrigante ha generado muchas preguntas entre los expertos y los entusiastas de las sirenas. ¿Es este video una prueba real de que las sirenas existen? ¿Por qué los militares y los agentes estaban en la escena y cerraron el parque? ¿Qué fue lo que sucedió después del incidente? 9. Sirena en Nueva Zelanda En las costas de la isla sur de Nueva Zelanda, siete pescadores de Papua Nueva Guinea descubrieron una misteriosa criatura cubierta de arena en la playa. En un principio, pensaron que se trataba de restos humanos, pero tras una inspección más detallada, descubrieron que tenía una estructura desde la cintura hacia abajo similar a la de un pez. 10. Rápidamente, dedujeron que se trataba de una sirena. Sin embargo, la sorpresa llegó cuando un grupo de agentes apareció para acordonar la zona y evacuar a todas las personas presentes. La mítica criatura fue recogida y subida a una camioneta negra, y las autoridades se negaron a dar explicaciones al respecto. Este extraño suceso ha despertado la curiosidad de muchos, y las teorías sobre lo que realmente sucedió no tardaron en surgir. Algunos sugieren que la criatura podría haber sido llevada a un laboratorio para su estudio, mientras que otros creen que simplemente fue desechada en algún lugar desconocido. 10. Sirena en el lago Titicaca. El lago Titicaca es conocido por su belleza natural y rica cultura, pero también por la leyenda de una sirena que habita en sus profundidades. Según la historia, los niños pueden pedir un deseo si ven a esta mítica criatura. La leyenda ha atraído a cientos de turistas cada año en busca de un encuentro con la supuesta sirena. Sin embargo, la leyenda se volvió más intrigante cuando un grupo de turistas afirmó haber grabado a una sirena en el lago Titicaca en Bolivia. Según los pescadores, la criatura emergió del agua y golpeó su bote, dejándolos asustados y desconcertados. Afirmaron que se trataba de una sirena cuando vieron una cola de pez gigante seguida de un cuerpo humanoide. La historia ha generado mucha controversia y fascinación entre la gente, pero muchos aún se preguntan si realmente hay una criatura mítica en el lago o si es solo una historia inventada. A pesar de la falta de evidencia concreta, la leyenda de la sirena del lago Titicaca sigue siendo un misterio fascinante que atrae a turistas y aventureros en busca de una experiencia única y sobrenatural en uno de los lugares más hermosos de América Latina. 11. Sirena en Sudáfrica. En 2013, una mujer de Wilkac, una zona rural de Sudáfrica, afirmó haber tenido un encuentro sobrenatural con una sirena que le salvó la vida. La mujer, llamada Simpizani, compartió su historia sobre su encuentro mágico con una sirena empática. Según Pizani, el encuentro ocurrió un sábado por la tarde mientras se dirigía a una tienda local. Al llegar al puente que cruza el río Magda, vio a cuatro niños arrojando piedras al lago. Al preguntarles qué estaban haciendo, los niños le dijeron que estaban atacando a una serpiente que podía hablar. Intrigada por la situación, Pizani se acercó un poco más y pudo observar algo increíble, una criatura que era mitad mujer y mitad pez. La sirena le suplicó que le ayudara, ya que se había quedado atrapada en la arena y los niños comenzaron a lanzarle piedras lastimándola. Inicialmente asustada, Pizani salió corriendo. Sin embargo, no pudo ignorar los gritos de la sirena y el remordimiento la atacó. Regresó a donde estaba la mítica criatura y la ayudó a regresar al agua. Después de liberarla, la sirena agradeció a Pizani con un abrazo y desapareció en el agua. Este encuentro dejó una huella profunda en Pizani, quien nunca olvidará el momento en que tuvo contacto con un ser mágico. ¿Tú qué opinas de esta increíble historia? En conclusión, estos 11 avistamientos de sirenas que sorprendieron al planeta han sido una muestra de cómo la leyenda de estas criaturas acuáticas aún sigue viva y presente en muchas culturas y regiones del mundo. Aunque algunos de estos avistamientos pueden ser explicados por la ciencia, otros siguen siendo un misterio y un desafío para los investigadores y científicos que buscan desentrañar los secretos del fondo del mar. Sin embargo, lo que queda claro es que la fascinación por estas criaturas mitológicas sigue cautivando a millones de personas en todo el mundo y que la búsqueda por descubrir más acerca de ellas aún continúa. Si te gustó el video no te olvides de darle like al video y suscribirte, déjanos en los comentarios cuál fue el avistamiento de sirena que más te sorprendió y si crees que son reales. Nos vemos en el próximo video.